y nada más gusto al verlo vamos a buscar a no bueno este bueno de campo que chingas ya se pegan más raro ahí lo ha pegado No entendí nada, fue como se la adivinó pero, ah no se la pegó, también se la pequeña. No, pero... ah 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.